¿Cuándo y dónde se solicita? Se puede solicitar desde hoy y hasta el 30 de septiembre. Se pide online a través de un formulario en la sede electrónica de la agencia tributaria. Se cobrará en un solo pago por transferencia bancaria. ¿A quién va dirigida? A asalariados, autónomos o desempleados con residencia en España desde hace al menos un año y que no reciban otras ayudas como el ingreso mínimo vital o las pensiones. La renta familiar no puede superar los 14.000 euros en 2021 y su patrimonio, sin contar con el domicilio habitual, no puede sobrepasar los 41.196 euros. Soy autónomo. ¿Qué requisitos debo cumplir? Estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos se valorarán los rendimientos netos declarados en IRPF, es decir, ingresos menos gastos deducibles. ¿Quiénes conforman la unidad familiar? Además del solicitante, su cónyuge o pareja, con al menos dos años de relación y parientes hasta tercer grado. No contarán los convivientes que no tengan lazo familiar. Se calculará la suma de la renta y el patrimonio de todas las personas de esa unidad familiar. Una vez rellenado el formulario, será la agencia tributaria la encargada de verificar si se cumplen estos requisitos. Si tres meses después de haberlo solicitado no se ha recibido el pago, es que se ha denegado.